RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión Señoras y señores, buen día para todos, esta es RTV noticias en la mañana de este jueves Hoy o jueves primero del mes de octubre del año 2015 Nos estamos acercando ya al remate de las festividades patronales de San Francisco de Asís Ayer el día le correspondió al barrio La Yesquita con el tradicional colorido Y con la masiva presencia de público en las calles de Quibdó Para en algunos sectores aplaudir el recorrido de La Yesquita Que algunos lo consideraron realmente carnavalesco Lo que pasó ayer en la ciudad de Quibdó Muchas comparsas, mucha belleza, mucha creatividad por parte de los yesquiteños Y hoy se prepara el hermano barrio de La Yesca Grande Que seguramente tratará, o su esfuerzo estará encaminado justamente a superar Lo que vieron ayer los quibdoseños en el recorrido franciscano Pero no todo es belleza, no todo es alegría en el marco de la fiesta Y hechos también lamentables Ayer un joven de apenas 20 años Después de recibir varias puñaladas Murió en el hospital San Francisco de Asís Donde las primeras versiones indican que no recibió la atención debida Necesitaban hacerle transfusión de sangre Y no había sangre en el hospital San Francisco de Asís O al menos en el banco de sangre que es donde debe estar justamente la sangre No se le pudo aplicar Y el joven murió Hay otro hecho que es muy lamentable Al margen de la festividad Este ocurrió en la vía Ismina Condoto Donde el colega Daniel Jaramillo Paz Recibió una descarga eléctrica Producto de un cable que se había caído Al ser derribado un árbol Cayó en líneas de alta tensión Jaramillo tiene al parecer en sus piernas incrustadas Algunas plaquetas Para corregir una lesión que atrajeron el cable de alta tensión Y le causaron graves daños en una de sus piernas Llegó con signos vitales al hospital Y todo parece indicar que está en proceso de recuperación Pero en un estado muy delicado El colega periodista que labora en la zona del San Juan Más concretamente en Ismina Donde desde hace varios años Se destaca por un periodismo crítico Que hace Daniel Jaramillo Paz Más adelante vamos a buscar reacciones A lo que ha sido este hecho lamentable En la zona del San Juan También hay que decir que Se ha confirmado plenamente La posesión del nuevo director del SENA Para el departamento del Chocuel Doctor Vargas Asumió y ayer adelantaba En la capital del país gestiones En la dirección de la entidad Y empapándose de los programas Que adelanta el SENA En el departamento del Chocó Les contaremos igualmente De la actividad política Que no da tregua Pese a las festividades patronales De San Francisco de Asís Se están moviendo los políticos Que se le han engañado Muy inteligentemente Para de alguna manera Obviar la prohibición que hay De hacer publicidad política En el marco de las fiestas Por ejemplo Ha habido camisetas Con la lectura Para los que aman al Chocó Que dicen que es una alusión directa A la campaña de Manalí y Asplilla Y otra que salió ayer Que decía Desde Nigeria Con el mapa de ese país Y la imagen de la candidata A la gobernación del Chocó Nigeria, Uganda, Rentería Lozano Así es que Los políticos Se la siguen engañando Para aprovechar estas festividades Y de alguna manera Vender la idea De lo que es Su campaña Lo que es Su actividad Procenitista Y en el marco De Juegos Nacionales Ahí Cerrada La vida Aquí el Minuto de Dios Porque se está Trabajando En el Coliseo Cubierto de equilibrado En sus afueras Se están haciendo trabajos Ayer Pasamos por el lugar Le están cambiando la cara Al Coliseo Está siendo maquillado Están echándole pintura Ya En la parte externa Porque no se olviden ustedes A partir del próximo 12 de octubre Arrancan los juegos Para el departamento Del Chocó Con el torneo De pesas Así es que Los trabajos Del Coliseo Deben acelerarse Deben mantenerse A buen ritmo Para que esté el Coliseo Acorde Con las necesidades Del campeonato De pesas Que se va a realizar En este escenario De la capital Del departamento Del Chocó En 7 a 10 En la mañana Pausa y ya volvemos RTV Noticias Aguas de la Trato Bien las fiestas De San Pacho Trabajamos Para mantener Limpia la ciudad Ese es nuestro compromiso ¿A qué te comprometes tú? Recuerda pagar Tu factura Así construimos La ciudad Que soñamos Aguas de la Trato Para vivir mejor Una empresa EPM Si se vuelve Un municipio turístico Generamos empleo Si retomamos Nuestra agricultura Generamos empleo Si utilizamos A todos los jóvenes Profesionales Porque se hace Que tienen muchos Profesionales Para que sus ideas De negocio Que tengan La administración Municipal Sea un apoyo Para ellas También nos dará Muchos resultados Para generar empleo Tanto para esos Profesionales Como para sus Madres Familiares Que no tengan Que irse de CERTEG A buscar otra Una forma De obtener Los ingresos Para CERTEG Así que la tarea De nosotros Ahorita está Concentrada En eso En la empleabilidad De CERTEG Este 25 de octubre Vota Por Lina Patricia Moreno Palacios Gestión Por un CERTEG Con calidad de vida CERTEG Una causa común Lina Patricia Moreno Palacios La alcaldesa De Suiza De Suiza A Estados Unidos Y Europa Agencia de Viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar Piensa en nosotros Visítenos en la carrera tercera Número 2670 Entre calles 26 y 27 O contáctenos En el teléfono En el teléfono fijo 672-5199 Y en el celular 313-870-6621 Donde estaremos Justosos de atenderle Agencia de Viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar Piensa en nosotros Somos la misión médica Llevamos un herido Bueno, está bien Continúe No me dejan morir Ayúdenme, por favor La misión médica Salva vidas Podría ser la tuya Respétala Es una cuestión De vida o muerte Un mensaje Del Comité Internacional De la Cruz Roja Y la Cruz Roja Colombiana A unos se les aparece La Virgen Otros se encuentran Su beta de oro Pero con apuestas Unidas del Chocó Todos ganamos Con más de 50 puntos Sistematizados Y los nuevos Vendedores móviles La suerte Siempre está En todas partes Apuestas Unidas Una empresa moderna Y transparente Que hace realidad Las ilusiones De los chocuanos Brindándoles Mejores oportunidades De ganar Con apuestas unidas Del Chocó La suerte Siempre te acompaña Llegó La solución A sus problemas Prendería Y compraventa De motos Y carros La oportuna Dinero en sus manos Cuando más lo necesita La oportuna Es una entidad seria Respetuosa Y discreta Contáctenos En la carrera tercera Número 2542 O al celular 313-229-1808-KIDO En la oportuna Cuidamos sus vehículos También Como usted lo hace La oportuna Una oportunidad Para todos En Quito Y al servicio De todo el Chocó Está suministro De oxígeno OxyChocó Distribuimos manómetros Aire comprimido Nitrógeno Óxido nitroso Y todo lo relacionado Con equipos De esta línea En la calle 29 Número 548 Barrio César Conto Celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 Suministro de oxígeno OxyChocó Proveemos vida Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia Especialista En reemplazo articular De cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4 Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 Música 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 Música